Radar Grupero, estamos en todos lados. Hola, ¿qué tal amigos de Radar Grupero? Yo soy Lupita Pichardo y hoy estoy acompañada por primera vez que tengo que entrevistar a... Los Johnis. ¡Bravo! Bienvenidos a Radar Grupero. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, gracias Lupita por esta oportunidad que nos das. Les saludaré a todo tu público extenso. Muy felices de estar contigo. Bueno, aquí estamos por lo que nos preguntes. Oigan, ¿qué les parece si comenzamos presentándonos de allá para acá? Ok, hola, ¿qué tal? Saludos a todo tu auditorio. Yo soy Hugo Galeana, guitarrista de Los Johnis. Félix Cortés, baterista de Los Johnis. Yo soy José Manuel Zamaquara, y yo soy vocalista de Los Johnis. Soy José Rosario, bajista de Los Johnis. Oigan, este, rosas blancas. Un clásico. Un tema que nunca va a pasar de moda y que estamos de retomate. ¿Por qué decidieron retomar este tema? Bueno, fíjate que Rosas Blancas hizo tendencia en una red, si lo podemos decir, en el TikTok. Entonces, uno de los brothers que la hicieron, fue un señor que salió ahí y nos escribió y dice, ay, Johnny, deberían volver a grabar esta, miren, tenía un montón de millones de visitas y de ahí salió la idea. Incluso la grabamos rápido en el estudio en Guadalajara, prácticamente en una sección en vivo. Y la verdad, la gente lo ha aceptado muy bien. Y tratamos de darle el toque original de Johnis. Y bueno, dice la gente, consideramos que es por ahí. Entonces, bueno, pues vamos a seguir esa línea. Oigan, ¿qué pasa que podamos revivir ese tipo de canciones ahora con la tecnología? Y en este caso, por ejemplo, con un TikTok, que nos va a permitir que esa canción todavía llegue a mucho más gente de la que ya había llegado en su momento. A ver, pues mira, yo en lo personal, sí, este, pues, mi admiración para todas las tendencias musicales que están ahorita, ¿verdad? Pero siento que nosotros debemos conservar esa esencia romántica. Hay público para todo, ¿eh? Hay música para todo público. Y pues se respeta. TikTok es una de las plataformas que, pues, día a día están sacando cosas nuevas, cosas de los chavos. Y también nos tenemos que adaptar, en cierta forma, para hacer cosas nuevas nosotros. Pero así como estamos hablando de las nuevas generaciones, esta versión que ustedes escuchan ahora, las anteriores tenían la otra. ¿Has sufrido, por ejemplo, algún comentario, porque no faltan los haters, que te digan, ¡ay, la mandaba mejor tu papá! ¿Has recibido algún comentario, sí? Digo, sí, obviamente. Pues es que hay gente que se queda con las generaciones originales, pero pues, mira, todo lo que venga de que me digan que de mi papá, pues para mí no... Haz de cuenta que cada vez que hablan bonito de él, es como un halago, no, eso no me... Que me comparen con él, o sea, no... No, no, no me... No, pues no me pega, sino me siento feliz de que todavía está el corazón en el público. Es lo más importante, y pues nosotros... Digo, hay a mucha gente también que le ha gustado esta nueva versión y se identifica, como le dicen, ¿no? Bueno, la verdad es que no podemos dejar de hablar de tu papá. Perdónenme, chicos, pero es que tenemos que preguntar, ¿qué tan difícil ha sido para ti? Pues tomar las riendas de una ocasión como esta, porque no es fácil, no es fácil hacerte cargo de un hombre tan grande. Pues... ¿Cuáles han sido los grandes que has tenido que afrontar? Pues mira, yo considero que hay que poner mucha atención a lo nuevo que uno está sacando, porque eso es lo que te va a marcar la pauta. O sea, te puedes ir con el mismo estilo, o te puedes ir por otro lado. Entonces, es donde nosotros tenemos que seguir con esa misma línea de Jones, porque es lo que quiere el público, y para nosotros lo más importante es el público. Entonces, pues hemos tratado de hacerlo lo más cercano posible a lo que el grupo desde el principio lo ha venido haciendo, y bueno, incorporándole el nuevo talento que tiene cada uno de ellos, de su exposición, porque cada uno interpreta en su instrumento de diferente manera, y ahora es, yo creo que el momento de engrandecer la música de los Jones, cuando tienes ya músicos de ese tamaño, tanto ingenieros, también producción, pues consideramos que ahorita estamos en una etapa donde el objetivo es hacer crecer el show, y cantarle a las canciones que a la gente que ellos quieren como la quieren escuchar. ¿Ha habido cambios en la agrupación a raíz de que ya no está tu papá, de músicos, de algo, que tuvieses que volver a rehacerla, o es la misma agrupación? Sí, casi la base es la misma, este, bueno acá, es nuestra nueva adquisición. Pues ahí está, claro. Ah, bueno acá, yo soy César Osorio, soy bajista de los Jones, y llevo apenas dos años con la agrupación, y pues muy contento de pertenecer, la verdad. ¿Me platicaron que hay un disco que estás preparando, o que ya tiene listo? Cuéntame. Sí, ya lo tenemos listo. Es un disco de duetos, en esta primera etapa son cuatro temas, que se graban con mariachi, con cuatro amigos artistas, cuando son Julio Preciado, viene el Flaco, viene el Mimoso y Macho Barrasa. Casi nadie. Pues casi nadie. Sí, pues tratamos de, digo, de buscar los que, de lo mejor, que también en ese momento estaban disponibles. Os digo, hay muchos más cantantes de banda todavía que, que cantan genial, pero sí, tuvimos la oportunidad y el acercamiento con ellos, y los invitamos a nuestro disco, y para lo que estamos buscando, consigamos que ellos sean los adecuados. ¿De qué trata este disco de duetos? ¿Son éxitos de los yonics? ¿Son éxitos del artista invitado? ¿Son canciones inéditas? Son éxitos de los yonics, pero con mariachi. Ok, y entonces, ¿por qué elegimos puros cantantes de banda? Porque en la primera etapa somos cantantes de banda, y escogimos las canciones más bravías de los yonics, entonces son ellos, después vienen los pumperos y el último los rockeros. ¡Guau! O sea, ya va a haber de todo, tú sí te fuiste a lo grande. Pues sí, bueno, siempre hay que pensar en sí a lo grande. Sí me gustaría, bueno, hasta donde se deje la cuestión del mariachi, nosotros respetamos mucho también la música, a ver si en cada uno de ellos puedo agregarle algo de lo que es de ellos también, ¿no? Estaría padre, digo, no sé, me voy a traer a decir que al mariachi se le pueda meter otros instrumentos también, para hacer algo nuevo, porque es lo que realmente uno tiene que sacar algo nuevo. Ustedes ahorita van a tener un escenario muy importante aquí en la Ciudad de México, cuéntanos por favor. Venimos el 23 de julio al Teatro Metropolitan a celebrar los 50 años de los yonics. Casi nada, 50 años. Los invitamos a todos. Y si, ¿ya podemos adelantar un poquito de lo que va a haber todavía? Bueno, quizás un poquito. A ver. Pues bueno, tenemos el show de las bailarinas y el mariachi que nos va a acompañar, los artistas todavía estamos por definirlos, pero sí nos van a acompañar también. O sea, se va a poner muy bueno, no se lo pueden perder. El próximo. 23 de julio. Pues invitamos a todos. Bueno, comenzamos entonces. Un show tan grande también merece escenarios de ese tipo. ¿Qué más viene? ¿Qué otros escenarios están pensando? Porque supongo que van para allá, o sea, de Metropolita hacia arriba. Si Dios quiere, sí, sí, pues después de ahí tenemos otro objetivo también aquí. Otro de los objetivos más todavía en Ciudad de México, a Guadalajara vamos al Teatro Galerías también y estamos viendo a ver si hacemos el pabellón de Monterrey. Entonces es que, bueno, eso es lo que queremos realmente, que el legado siga creciendo porque ese es el deseo que tiene mi padre. ¿Y otros países de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa? Sí, vamos al estadio de San Salvador en mayo, me parece con Paquita del Barrio. Lo que están viendo es un concierto masivo como para 50 mil personas. Y bueno, eso nos emociona mucho también. Allá en El Salvador nos han acobijado bastante y la gente es un amor. Les mandamos besos y abrazos a todos. Todos, en Guatemala, también todos, Centroamérica, son un público extraordinario también. Y ahorita que platicábamos de los duetos, creo que también viene algo, bueno, no es un dueto, pero tienen un tema inédito de Juan Antonio Solís. Tenemos un tema inédito. Ese momento viene, ¿cómo va a estar el asunto? Es el que da un trato especial, esa canción. Él me pidió que se la mandara, tú te vas a decir, antes de que vayas a él necesito escuchar ese tema. A ver, ¿la escribió recién para ustedes o ya es un tema que nunca se había grabado y que ya estaba predestinado para los yonics o cómo fue? Es un tema que se lo dio mi papá, él, y mi papá alcanzó a meterle la voz. Yo le comenté a él, le dijeron que quiero volver a sacar este tema otra vez, que nunca realmente se promovió. Me dice, sí, dice, cuando lo tenés me lo mandes, para escucharlo. Digo, obviamente, pues él busca la excelencia también en sus canciones. Y nosotros, para mí es un honor y para los compañeros que le escuchen lo que estamos haciendo y que nos den la aprobación. Entonces, si apruebas el tema, va. ¿Eso quiere decir que unirá la voz de tu papá? Pudiera ser que sí. Tenemos tres temas de él, pero en uno quizás yo creo que sí. En este, por ejemplo, ahora que están celebrando estos 50 años de trayectoria, ¿será que vendrá algo de él ya? Sí, sí, tenemos que sacar algo de él, incluso en el disco, pero vamos a ver cuál es el tema adecuado para lanzarlo y, digo, de la manera que salga también en el video. Bueno, la verdad es que sí, sería un gran regalo para todos los fans de los Johnies, volver a escuchar la voz de tu padre en un tema que editó. Oye, chicos, muchas gracias por haber estado conmigo en esta entrevista. Siempre va a ser un gusto venir a conocerlos, a entrevistarlos y, pues, ahora que saquen ese disco ya estaremos por acá para que nos cuenten todo. Claro, estás invitada también a la Metropolita. Gracias, ahí está. Así es que ya haremos una dinámica también para que les regales unos boletos a tu mente o por ahí. Ya está, ya lo digo. Así es que se logra. Bueno, yo soy Lupita Pichardo y ellos son... ¡Los Johnies! Gracias, esto es Radar Grupero. Radar Grupero, estamos en todos lados. Radar Grupero, estamos en todos lados.